Muchas gracias, diputado presidente Consuvenia. Adelante. Sin duda hay muchos análisis que se pueden hacer de la jornada electoral del pasado domingo, hay muchas lecturas que cada partido tiene que llevar a cabo. Lo primero que quiero destacar es la derrota de todos los que quisieron sabotear esta elección, de todos los violentos que pretendieron hasta el último momento chantajear al gobierno y que parecía que lo estaban consiguiendo, pero frente a la debilidad del gobierno emergió una sociedad civil participativa que fue a votar y que no permitió que los violentos echaran a perder el día de la jornada electoral. Ahí también, por supuesto, hay que hacer un reconocimiento a la autoridad electoral y, por supuesto, ahí también el gobierno federal quedó en evidencia ante los chantajes a los que se estaba cediendo y que hacíamos alusión la sesión pasada respecto a la CENTE y otros grupos francamente subversivos. Otro tema que también hay que señalar y que ya se ha dicho también en esta tribuna es que el domingo pudimos ser testigos de una emergencia de nuevas formas de expresión ciudadana. Hay que analizar con mucho cuidado este fenómeno. Según la última encuesta Latinobarómetro del año 2013, solamente el 21% de los ciudadanos en México se sienten satisfechos con la democracia. No es, por lo tanto, un fenómeno anormal que en esas condiciones puedan surgir liderazgos que no están vinculados a la élite política tradicional, que no están vinculados a los partidos políticos clásicos y que en ese sentido han tenido un éxito electoral que hay que reconocerles y que a nosotros los partidos políticos nos obligan a mejorar nuestros procesos internos, nos obligan a mejorar nuestros mensajes a la ciudadanía y, por supuesto, a desterrar cualquier tipo de corrupción de nuestras filas y de nuestros propios gobiernos. Pero también tenemos que ser muy claros, en ningún país del mundo ha sido posible una democracia sin partidos políticos. Tenemos que transformar a los partidos políticos, no eliminar a los partidos políticos. No podemos sustituir una democracia partidista por una democracia caudillista y de iluminados. Otros países que han experimentado esa vía no están hoy mejor que antes. Por eso tenemos los partidos que escuchar a la sociedad y que escuchar claramente el mensaje que nos enviaron a todos el domingo pasado y en Acción Nacional ya lo estamos haciendo así. Otro tema que quiero destacar es que a pesar de los muchos avances que ha habido en los últimos años en materia electoral en nuestro país, siguen existiendo estados donde se llevan a cabo elecciones con la injerencia indebida de los gobiernos municipales y estatales. Voy a hablar de dos ejemplos. El primero, San Luis Potosí. En San Luis Potosí se han detectado hasta el momento más de 10 mil votos duplicados a favor de la coalición PRI-VERDE. Es indispensable clarificar esos votos para que se pueda llevar a cabo entonces un recuento voto por voto de la totalidad de los mismos. Se han encontrado también boletas marcadas a favor del PAN tiradas en el municipio de Río Verde. Ha habido enormes irregularidades también detectadas en el municipio de Tamasopo. No nos queda duda y lo queremos dejar muy claro los legisladores de Acción Nacional de esta Comisión Permanente que en cuanto se resuelvan esas irregularidades se va a confirmar el triunfo de Sonia Mendoza en la gubernatura de San Luis Potosí. Exigimos a la autoridad electoral local que haga la clarificación necesaria para que verdaderamente se pueda llevar un conteo cierto de lo que los ciudadanos decidieron el domingo pasado. Y en la misma línea está el tema de Colima. Enormes irregularidades se han detectado hasta el momento en ese estado empezando por el propio día de la elección. Más de 60 panistas fueron detenidos el día de la elección por operativos de la Policía Estatal que nos hicieron recordar los antiguos tiempos de las elecciones de Estado orquestadas por el PRI. Trataron de inhibir el voto y estuvieron persiguiendo a muchos ciudadanos que eran, como les decía, representantes de Castilla del PAN. De acuerdo con la suma de los votos que contienen las actas no nos queda ninguna duda de que el triunfo se va a confirmar en favor del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado. Estamos solicitando precisamente el recuento previsto en la ley porque de manera inexplicable el Instituto Electoral del Estado decidió suspender el programa de resultados electorales preliminares cuando se habían computado 841 de las 904 casillas instaladas. Es decir, hay 63 casillas que restan por sumar en el PREP que casualmente son de los municipios donde el PAN ganó de forma más contundente. Así que no quede ninguna duda, también esperamos y estamos convencidos de que en Colima se va a confirmar el triunfo del Partido Acción Nacional. Y quiero finalmente concluir, diputado presidente, señalando que para los legisladores de Acción Nacional nos parece una enorme imprudencia lo que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de felicitar al candidato prista en Colima cuando todavía no ha terminado el conteo de los votos y en una elección tan cerrada. Desgraciadamente, el presidente de la República, una vez más, perdió la oportunidad de comportarse como un estadista y se convirtió simplemente, como lo que ha sido siempre, el líder del partido en el gobierno.